Resulta que, pues ya habíamos anunciado el triste fallecimiento de la señora Talina Fernández, pues ahora ya de una manera siempre muy bien llevada, muy legal, muy pacífica, resulta que obviamente antes de fallecer Pato, Pato Levi, que es el otro hijo de Talina, habían arreglado la cuestión del testamento. Ya ahorita sus heredos universales son Coco Levi, que es el hijo mayor, junto con Pato, ella tenía varias propiedades en estos años que hizo, me parece que en Acapulco y en varias partes de Ciudad de México tiene algunas propiedades, entonces la repartió hacia sus dos hijos, a Coco y a Pato, y a los tres nietos, que es José Emilio, es María y es Paula. Ellos tres ya recibieron este testamento y bueno, me parece que es un buen mensaje para todas las familias que tengan algo que heredar, pues sí que no dejen problemas y que a tiempo puedan tener un buen testamento, porque tengo entendido que si tú dejas algunas brechas legales, sí puede haber un problema de que te asignen tu herencia, ¿no? Me estoy platicando un caso de un amigo que le dieron en vida, pero que le dijo el abogado. Si es este tipo de trámite, no lo hacemos ahorita, si la persona que te esté heredando fallece y hay otra persona que reclame, en vez de asignártelo a las tres semanas, al X, se va a tardar años en un juicio. Entonces es importante y me parece bien de la familia de Talina Fernández que hayan arreglado todo antes de que ella falleciera. No, y que a fin de cuentas lo han hecho de forma pacífica y respetando 100% la voluntad de Talina que en paz descanse, porque lo estamos viendo en estos momentos en el caso de Andrés García, que sus hijos a fin de cuentas no logran ponerse de acuerdo y que si había un testamento que fue actualizado antes de fallecer, no les pareció la postura que tomó y que a lo mejor el tema de herencia que no les había dejado nada y que viene este tema de pugnar, de entrar nuevamente a trámites, entonces siento que lo hacen ahí más complicado de lo que es. Así es, yo creo que es, insisto, es importante primero hacerse bien con abogados, con notarios, decir bien, ¿qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si hago el otro? Entonces sí, en este caso, como tú lo comentas, de manera muy pacífica, que yo creo que en una entrevista que dio a Coco Levy, él decía eso, que su mamá siempre era en amor, es no problemas, es todo pacífico y hoy que lo comentas, que Talina dejó muy bien arreglados a sus hijos y a sus nietos en este testamento. Sí, importante esa situación.